Se presentó ante el Pleno del Consejo Regional para informar sobre la situación del sector tras el sismo ocurrido el pasado 26 de mayo. Era un informe final sobre la situación que se adoptó en educación, de acuerdo a ustedes, después del movimiento telúrico que tuvimos nosotros, hemos reportado las acciones hechas, hemos reportado también que al final hemos culminado con 16 instituciones educativas colapsadas. Luego del informe final de los especialistas del Minedu e Indesi, el gerente regional de educación precisó que 16 planteles colapsaron, por lo que se procedió a reubicar a los alumnos en espacios temporales. Reubicado, señorita, manifesté que reubicación no es otro colegio, es en locales municipales o en casas, no es cierto, donde ellos se están adaptando y se han adaptado como si fueran aulas. En este momento la priorización de las 10 aulas prefabricadas que manifesté, Guaraday, Pachachaca y Mumurral, en Guamachuco, están justamente para estar ya en el destino respectivo y a fin de mes o máximo la primera semana de julio ya estaban instaladas. Rafael Moyarrondo indicó además que el gobierno central viene cumpliendo con la entrega de aulas prefabricadas requeridas tras el movimiento telúrico, asimismo aquellas consideradas dentro del plan de reconstrucción con cambios. Estas aulas, quedando pendiente todavía la atención con 50. Igualmente dentro de este grupo estuvieron las 10 aulas del Ramiro Ñique, que según reporte tenemos más de un 80% de avance, culminándoselo más pronto para que ya se reubiquen las 10 aulas de la mañana, tarde y las de la nocturna. Ahorita, por ejemplo, a la región La Libertad está llegando parte de la infraestructura que se dijo ustedes que iban a llegar entre junio y julio. Igualmente ya están llegando algunas aulas prefabricadas del programa reconstrucción con cambio. De otro lado, el funcionario aclaró las especulaciones sobre una suspensión de clases por conmemorarse el Día del Maestro. Recordó que en esta ocasión la fecha será un día no laborable. El 5 u 8 de julio podría ser declarado feriado para el profesorado en La Libertad. Esperamos justamente contar con un día de celebración que entre semanas se dé para nuestros maestros, sea el 5 o pueda ser el 8 de julio. El 6 de julio es un día no laborable para el maestro a nivel de ley y calendario. Entonces nosotros estamos justamente tratando de estar en celebración a uno de los días justamente de la semana, reconociendo el trabajo también de los maestros. Moya precisó que esta medida es aplicable para el sector público y privado. No.